y estamos en el mercado de pescado de Tokio a ver como lo pronuncias en Tsukiji algo así y esta es la entrada del mercado, es enorme bueno, la entrada, llevamos entrando al mercado 40 minutos pero por aquí está la zona industrial estos carromatos son peligrosísimos pero bueno, a ver hacia dónde vamos vamos a probar por aquí y a entrar por ahí entre calles por aquí entre calles, a ver si vamos a la zona de las subastas ya digo, son las 5 de la mañana y mirad la actividad que hay ya impresionante luego con todo el respeto los barceloneses cuando hablan de la boquería la boquería es una pocholada pero bueno, hay mercados más grandes que la boquería muy bueno hemos perdido los guiris que iban detrás nuestro que no sé dónde se han metido y ahora estamos nosotros aquí recorriendo esto, a ver dónde vamos que no sé muy bien dónde vamos pero por aquí tiene que ser desde luego pescado hay toneladas o sea que nuestro objetivo hoy es desayunar sushi y dicen que este es el dicen que este es el lugar con el mejor sushi del mundo porque viene el pescado fresquísimo aquí y hoy llega recién desembarcado y bueno, pues lo comeremos fresquito, fresquito para desayunar y desayunar antes de las 6 de la mañana es algo que no hago yo muy a menudo pero bueno seguimos buscando y cuando lo encontremos ya os avisaremos ¡Gracias!